En materia de legalización de documentos, autenticaciones, apostillamiento, UFT Jordan, abogado, Aceria Law, es tu solución. Saludos, soy el licenciado Patricio Jordan, abogado, Aceria Law. Bienvenidos a mi despacho. Para que los documentos legales tengan validez fuera de la jurisdicción panameña, es necesario que los mismos estén debidamente apostillados. Contacta a UFT Jordan al código de área 507-6486-6544 para solución en materia de apostillamiento de documentos. UFT Jordan, eficiencia en el trámite. Síguenos en redes sociales.